Bienvenidos a un nuevo momento con Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de la carta a los hebreos. Son 28 versículos, es bastante, pero necesitamos porque todo habla del sacerdocio de Melquisedec. Dice así, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Santísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lobos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y lo bendijo, bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los domos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿No? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de la ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es más manifiesto si se asemeja de, si se asemejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la presencia, descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da el testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bien, para poder comprender esto necesitamos entender la historia que se da en Génesis, en el capítulo 14 nos habla, cuando Abraham venía de regreso de ganar la batalla, él le entrega los diezmos del botín, de todo lo que él había adquirido al haber vencido en la batalla, a este hombre, a Melquisedec, sumo sacerdote, pero esto era en tiempo de Abraham, todavía no había sido dada la ley, porque eso fue mucho tiempo después. Entonces surge la pregunta, ¿quién era Melquisedec? Y precisamente eso es lo que nos dice aquí. Dice el verso 4, desde el 3, No es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los hijos, los que entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec, el sumo sacerdote. Dios mismo habitando dentro del pueblo. Y Abraham lo reconoció. Se sabía, la gente sabía que el Dios Altísimo moraba ahí. Qué impactante lo que encontramos en la palabra. Y venimos a ver ahora a Jesucristo constituido sacerdote según el orden de Melquisedec, de ese mismo sumo sacerdote. Porque era el mismo. Era el mismo. Por eso podía ser bajo la misma orden. Y nos menciona aquí, la tribu de Levi era la tribu sacerdotal, y era la que podía recibir los diezmos, y eran los que podían llegar a ser sumos sacerdotes. Pero Jesucristo era de la tribu de Judá. No tenía nada que ver con la tribu de Levi. Pero es que era superior. Por eso él no es sumo sacerdote según el orden de Levi. Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Era superior. Dios mismo habitando entre los hombres. Él mismo había recibido en ese momento. Y él mismo está siendo en ese mismo orden. llamado sumo sacerdote. Y nos menciona aquí, que no podía ser sumo sacerdote según la ley, igual que los demás. Porque Jesucristo no tenía necesidad de presentar primero una ofrenda por sus propios pecados. Porque él no pecó. Él no pecó. Vivió ciento por ciento humano y ciento por ciento divino, pero sin pecado. Por eso nos reconoce, nos conoce, se identifica con nosotros, se da cuenta de lo débiles que somos, pero él fue sin pecado. Por eso es constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según él mismo, el orden de Dios. Porque la ley constituye, somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. Aquí la ley se acabó. Porque estamos en tiempo de gracia. No quiere decir que ya no se aplique. Quiere decir que se aplica por amor, no por orden. Y eso es lo maravilloso. Vamos a ir a platicar con Dios y a darle gracias. Gracias por su amor, por su perfecto plan. Porque nunca abandonaba al ser humano, a pesar del mismo ser humano. Él nos cuida, Él nos protege, y podemos venir ante Él, acudir a Él, y lo encontramos. Así que vamos, platiquemos con Dios, alabémoslo, glorifiquemoslo, bendigámoslo, pidámosle perdón, y tengamos un precioso momento con Dios, entendiendo lo que la palabra dice. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.